En el afán de reducir al máximo los accidentes de tránsito en el departamento de Estelí, la Policía Nacional acerca los servicios policiales a los municipios. En esta ocasión, las charlas y exámenes para tramitar licencias de conducir, dirigida principalmente a los jóvenes conductores. Aquí les estamos dando esta capacitación porque el objetivo es de buscar, uno, como caminen legales, que no anden violando la ley, y por lo menos, aquí nosotros bajamos recomendaciones muy claras, muy precisas, porque lo que buscamos nosotros es como evitar, prevenir los accidentes de tránsito. Entonces, hacerle conciencia más que todo a estos conductores que la vida es única, que la vida hay que respetarla, tanto la vida de ellos como la vida de los demás. Esta acción es muy importante para la gran cantidad de motociclistas que conducen de manera ilegal al no portar algún documento y que hasta hoy desconocían sobre la ley de tránsito y sus sanciones. Entonces, eso nos acerca más a ser beneficiados gracias a la oportunidad que se da de que ahora se hace en nuestro municipio el examen. Ya no incurre en gasto de ir a Estelí en comida, en transporte, llevar el vehículo hasta allá, sino que ahora, gracias a este gobierno, tenemos las facilidades de que podemos hacerlo acá en el municipio. Pues, primeramente, muy bien, porque, como decía el señor, que ya uno no tiene que ir hasta Estelí para poder hacer todos estos trámites. Y, magnífico eso. Bueno, es muy importante, ¿verdad?, que se estén realizando este tipo de seminarios, porque eso nos motiva a las personas que tienen o vamos a tener vehículos, conocer lo que es la ley de circulación, ¿verdad?, y, además de eso, ir ordenando, ¿verdad?, nuestros documentos legales para poder conducir con toda la seguridad que se requiere. Empapados de la responsabilidad que implica el conducir por calles, carreteras y avenidas, los más de 100 participantes de este seminario tramitarán su licencia de conducir con el deber de aportar a la reducción en los accidentes de tránsito. En Estelí les informó Lenny Muñoz.